Bueno, primitos, aquí estamos caminando en la Polloquito, finalmente conocí. Más vale tarde que nunca. Dice que Mickey regresó. Sí, dice que regresó Mickey por acá. Ajá, veo. Acá está alto, ¿ah? Falta un poco de aire. Debe ser a 3.000 metros. Claro que sí. Míralo. ¿Hay pobisito? ¿Está atorado o qué? Sí, como curioseando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.